En el mundo los menores se han revolucionado y para mantener el vicio que en su cuerpo han creado tienden a tirar la primera piedra sin estar libre de pecado. Pidamos al Señor para que al mal le ponga fin y esta canción es dedicada a los autores de la delincuencia juvenil. El delincuente menor es algo razonable es por falta de inconsciencia y no hay quien lo pare en Puerto Rico. Hay muerte sin pena mi gente y mi psicología es bien inteligente si hay un delincuente y es un enemigo pues cautelosamente es desprevenido les tengo que contar una historia interesante sobre el delincuente así que no se espante el delincuente es un psicótico que mata sin piedad el delincuente es un menor pregunte su edad no menores su edad pueden fingir pero más nunca su error es la delincuencia juvenil. Yo tenía un amigo que fue un fracaso y a mis filosofías no le hizo caso tenía 13 años y se puso a robar tenía ambiciones pero mucha maldad a sus padres a él bien lo aconsejaban pero se hacía el sordo no los escuchaba se tiraba en los puntos muy pequeños a mirar y los panas le enseñaron cómo tirar. Entonces vino un día y me habló con mucha rabia y llorando me explicó que estaba en la mafia por culpa de la mafia está por ahí es una bomba de tiempo un delincuente juvenil. Mi amigo siguió tirado en la avenida matando robando y acabando con su vida su padre frutado no podía aguantar le dijo a su hijo ponte estudiar busca un futuro deja de matar consigue una novia y deja de violar yo te doy dinero si tú dejas de robar y con la delincuencia vamos a acabar. Pero el chico le dijo a mi no me convence yo soy de la calle y tengo a mi gente ese día el chico salió por un momento pasaban las semanas y no había regreso su familia. Entonces fue a la policía a ver qué pasaba que su hijo no venía la noticia más cruel la familia recibió a saber que su hijo acribillado murió por no coger consejo terminó en serio acribillado apareció en la portada del bolsero por eso yo hija te digo y a ti que no caiga en el abismo la delincuencia juvenil. Hay chicas también en la delincuencia no creen en Dios tampoco en la ciencia desnudan su cuerpo sin ninguna obligación y luego se involucran en la prostitución se van a los paris se visten a la moda se dan unos traguitos y se meten la droga entonces proceden continúa su vida pero no por mucho tiempo el sexo le dio sida. Tuvieron sensaciones que fracaso fatal murió por el gusto murió por abortar no fueron a la escuela no fueron a la iglesia y cayeron en el Hades de la delincuencia. Mi filosofía extremadamente lo que voy a predecir ser inmediatamente la delincuencia a ti te puede tentar pero crea en Dios él te puede salvar en todo Puerto Rico hay crimen sin decencia y la justicia no hace nada todo con paciencia. La muerte correcta le espera a usted ya sea en la calle o en tu hogar te van a mutilar sin pena papá todo lo que empieza tiene un fin en la calle o en la escuela me van a oír cuando escuche esta parábola que tengo para ti te aprenderá mi lección la delincuencia juvenil. La delincuencia es mi tema y quiero aclararlo todos tienen miedo y quieren ignorarlo entonces delincuente se va a manifestar a tu hogar va a invadir estando tú en paz. ¿Por qué usted queja si no oye mi canción? Pues dile no al delincuente y será mucho mejor acuérdate lo que te digo hoy hermano si no abre los ojos morirá acribillado y estos consejos no son un relajo. Por eso mi mensaje le quiero brindar y Dios bendiga a Puerto Rico de toda maldad rezando hoy día me ves tú a mí para así eliminar la delincuencia juvenil. Por eso mi canción es de preferencia y la ley de delincuentes que horrible consecuencias acabará la delincuencia que pregunta si la hace porque hoy liquidan uno y mañana uno nace son menores empiezan con problemas familiares en el mundo quedan solos sin nada sin nadie entonces se creen que ahí son en acción matando a semejante matando sin perdón no es un juego fácil no es un juego de damas Este es el delincuente sin vergüenza en la cara es como el mago que truco les enseña y evapora al delincuente en el pueblo boniqueño ahora todo el mundo póngase de pie a ayuda a Puerto Rico y a tus hijos también queremos sacar al delincuente juvenil llamando a la guardia o la FBI Y dejar de saber cómo lo haremos uniendo a la patria así lo cogeremos el guiso al delincuente se le va a acabar sin la cabra sin la soga los vamos a dejar en todo el universo me van a oír en la lucha contra el crimen la delincuencia juvenil Yo quiero que le den un fuerte aplauso a la representación de Patilla gracias por estar aquí con nosotros si queremos entregar de la camisa de Camin X de X100 que la William te va a hacer la entrega Y el oceque del bulto de Coca-Cola que la cual está auspiciando el concurso gracias por estar aquí bueno gente quiero decirle que yo he visto en un york atleti ubicado en calle Loíza Bayamón y en Porto